Y de San Luis ahora a la provincia de Buenos Aires, a Lomas de Zamora, con las declaraciones luego de votar del precandidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, Gabriel Mariotto. Es un sistema que perfecciona la participación, perfecciona la militancia dentro de cada espacio político, se fortalecen los partidos políticos, son primarias que, por supuesto, tienen una gran participación de la ciudadanía y que obliga a los partidos políticos a organizarse. Mucha conciencia hay en la ciudadanía que se tiene que plasmar en la organización en cada partido político. Así que estas primarias hoy las tenemos muy activas en los órdenes distritales. Quizás se hayan hecho acuerdos importantes en el orden provincial y en el orden nacional. Sin embargo, en nuestro espacio tenemos una interna partidaria contra compañeros que encabeza Mario Isi. Y bueno, nosotros vamos a dar cuenta del ejercicio de nuestra inquietud, de nuestra ciudadanía. Y el peronismo tiene un viejo espotecmo, que el que gana conduce, el que pierde la compañía. Así que mañana estaremos todos trabajando para las elecciones de octubre.